Hola a todos, en este vídeo le vamos a hacer otra reparación al E36 ¿Cuál es el problema? Que no enfría el aire acondicionado Pues el problema está que el ventilador que incorpora el radiador que refrigera el gas del aire acondicionado Este conector está roto, por lo que del ventilador no gira Aquí vemos el conector que ya lo tenemos desmontado Este, el cable marrón, es el que se ha quemado enterito Y aquí, no sé si lo podéis ver, si lo podemos enfocar aquí Mirad cómo está el cable, el cable está completamente quemado Y este es el problema que tiene, como no gira en ese ventilador No es capaz de, este de aquí, a ver si lo veis aquí, que lo estoy moviendo yo Como no gira en ese ventilador, no es capaz de enfriar con el radiador que tiene aquí debajo Y entonces no sale frío en el aire ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a cortar, lo vamos a empalmar Lo suyo, lo ideal quizás sería comprar otro conector Comprar el conector de aquí y dejar una instalación más o menos bien hecha El problema es, de lo que a menos le vemos nosotros, que claro, tendríamos que cortar aquí Cortar aquí, hacer dos empalmes para luego montar un conector Entonces creemos que es mejor ya también, por el tiempo que tiene en este coche Y por todas las historias que hemos hablado ya con él Que vamos a cortar aquí, vamos a cortar el otro conector, este de aquí Y directamente vamos a empalmar los cables, le ponemos la funda termo retráctil Y directamente Probamos Lo vamos a probar Bueno, vamos a ver también parte del proceso También, también, vamos a ver cómo lo cortamos y cómo los empalmamos Al lío Al lío Estas son las clemas, ¿vale? Cogemos tres clemas Vamos a cortar para las tres Aquí Esta sería la clema, ¿no? Sí, esta sería la clema Y ahora la idea es cortar aquí los tres cables Esto va así, ¿vale? Y para asegurarnos que todos los colores estén bien Así Esto va así Y el negro este va Es que aquí no sé si lo vas a poder ver No, ahí no lo veo No lo ves, ¿no? Esto tiene que ir así conectado Bueno, quizás por aquí, ahí mira, por ahí se ve un poco ¿A ver se ve un poco? Sí Uy, es un pavo, ¿no? Un pavo nos ataca Vale Aquí Entonces, el negro este, que es el que va aquí Va Espera un segundo Azul con azul ¿Vale? ¿Lo veis, no? Estos están aquí metidos dentro, ¿vale? Es que este lo había sacado ya para ver cómo estaba también Se ve un poco ahí a través de la rejilla No se ve muy bien, pero se intuye Vale Sería, esto va Con el de tres hacia abajo, ¿vale? Así Entonces, marrón Va aquí abajo Va con el marrón El azul negro va con el negro que va a esta resistencia que tiene aquí arriba Creo que era una pieza eléctrica, creo que es, si no me equivoco Y el azul va con el azul ¿Vale? Vale Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a cortar uno a uno, también, para no liarnos ¿Vale? Y empezamos con todos ellos Vamos a empezar con el negro de aquí Ahí vemos Hemos abierto esto, ¿veis? Que no hay cable Ahí mismo no hay cable Está el plástico que se está cayendo entero Y el cable está quemado completamente Y el cable estará por ahí dentro Además se ve como está ahí, medio doblado ahí, ¿veis? Y estará quemado enterito Así que nada Lo vamos a cortar Y vamos a empezar a empalmar los cables Aquí está el conector Quema Así que nada Vamos a empezar Vamos a empezar con el marrón este Y ya está Venga Cortamos Mira Ahí está bien Ahí sí cable ya bien Así que ahí está bien Ahí no tenemos ningún tipo de problema Vamos a coger Ahí está Marrón Azul con azul Claro que es que aquí, fíjate Cómo se ha comido el cable Que hasta, fíjate, ¿eh? Le ha quitado longitud ¿Ha visto? Sí, sí, sí Y el piquito está un poco quemado, ¿no? El piquito está un poco así también jodido Pero nos vamos a hacer la prueba Y lo vamos a intentar unigualar Para que la crema Que entren todos igual Porque si no luego Va a ser un problema ¿Vale? La herramienta que pela cables Solo No nos vendría mal algún día que Ya lo hemos debatido un día La herramienta que pela solo el cable ¿Sabes lo que te digo? Mira, este está Mira, mira este Cómo está muchísimo Está perfecto Y este Córtalas Cuando las cortes prueba una Córtala y prueba una Voy a hacer si me cae aquí Una Y la puedo usar ahí A ver Sí Aquí Ahora ya Le metemos un poco De calor Y nos quedan Esos ya sujetos ¿Vale? Vale Ahora vamos a ir a los de aquí Sacamos también este de aquí Que es el que estaba quemado entero Que ahora Cuando lo quita Ahora os lo enseño ¿Vale? Espera A ver si ves de aquí Voy a quitar este ¿Vale? Mira Fijaos Cómo está ¿Se ve bien? Espera, no Que no es roca Un segundo Fijaos cómo está Está entero quemado Mira Aquí la parte Bueno Si lo coges tú El cable quemado Estoy ahora cortando Este de aquí Lo voy a hacer con un cuchillo Pero aquí no puedo meter El alecate Y este sería El primero de los cables De aquí Que estamos preparando Aquí está la mano un segundo ¿Está bien? ¿Está bien? Y todo el mar Ahí 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 Vale Vale ¿Vale? 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 Ya está el coche Ya en marcha ¿Vale? Le hemos activado El aire acondicionado Y ya está girando Y ya está girando Y ya está girando en el ventilador Ahora gira Y ahora ya dentro del coche El aire que sale Ya sale súper frío Es lo único Es lo único que le pasa al coche Es lo único que le pasa al coche Si alguna vez os ocurre esto Tener cuidado Ese ventilador Cada vez que se active El aire acondicionado Tiene que girar Si no gira ¿Vale? Nunca os va a salir frío Ya está puesto Ya habéis visto Lo hemos comprobado Que funciona bien Además Es muy curioso Porque si nos fijáis En el conector ¿Vale? Llegan Tres cables ¿Vale? Y salen dos Al ventilador Se alimenta con dos cables Entonces Uno Es directo Uno es masa Marrón ¿Vale? Que va directamente En el ventilador Y luego hay Dos positivos Uno que es Directo También Que se activa Cuando le pones El aire acondicionado Y el otro Va A esta pieza de aquí Que es una resistencia ¿Vale? Esta aquí arriba Es Que va también Con este cable Que baja aquí Y se puentea Con el azul ¿Para qué? Para que el ventilador Siempre se active En dos circunstancias Una Cuando activas El aire acondicionado Y otra Cuando el motor Está muy caliente También Activa Se cierra En el circuito Con esa resistencia Que se activa Por calor Y entonces También activa En el ventilador Y gira Según el ventilador Para funcionar Exactamente Aparte del suyo Vale Entonces ahora Aquí le hemos Puesto algo Teno retráctil Para que nos proteja Algo A la salida De los cables Pero como se tienen Que abrir Mucho Con el tema De la clema ¿Vale? Entonces No pueden ir Al final Y en esta otra parte De aquí Pues tampoco Por el mismo Nemotivo Entonces Le vamos a poner Esta cinta ¿Vale? Que se agarra Con fin Cuando se tira Es una cinta De presión La vamos a cubrir entero Y luego Con una abrida ¿Vale? Con esta de aquí Vamos a sujetar En la antigua posición En la que estaba el cable Aquí arriba Vamos Aquí El cable este Lo vamos a proteger También aquí Con esto Pero con la otra mano Lo tapas Pero bueno Bueno Lo importante Es que luego Ya en el final Se vea como O sea Todo Es que si no La postura Es que es muy Muy incómoda Para también Empezar ahora Con la cámara Entonces Vamos a dejarlo hecho ¿Vale? Y luego ya Os enseñamos El resultado Hoy ya está Ya hemos hecho El encintado ¿Vale? Quedan ya Todos los cables Y la propia clema Bien protegida ¿Vale? Aquí no le va a entrar Nada ¿Vale? Esto lo fijaremos Por aquí arriba Para que no se salga ¿Vale? Le hemos Puesto una abrida En el conector En el soporte Que tenía Para que le vamos a cortar El sobrante Para que no esté Dando vuelta Ahí está Y bueno ¿Ves? Queda sujeto Queda todo el cable bien Con la clema Este cable Lo vamos a meter aquí dentro Que aquí tiene también Una posición Ahí está Perfecto Ahí está Sujeto Perfectamente Y funcionando Bueno pues Esto ha sido todo Como ya habéis visto Ya gira en el ventilador Y toda una manera Que ese conector Se había quemado Por el uso Por algún fin Son 29 años de coche Así que en un momento dado Pues se le ha fastidiado Ciertamente cortarlos Ponerle una ficha de empalme Una clema de empalme Encintamos bien Que queden protegidos Y ya vuelven a funcionar El ventilador En otra vez Espero que no sea útil ¿Por qué? Porque esto es un fallo Muy común En estos coches Esa pieza suele fallar mucho Nos quejamos Que no tenemos Alguien acondicionado Pensamos que es la carga Pensamos que es el compresor Cuando en realidad Es ese ventilador Que no está girando Y es empezar a girar Con el coche en el parado Y ya sale un montón de frío ¿Vale? Así que nada Espero que nos sea útil Hasta el próximo vídeo Un saludo Y darle al like Suscribiros Y todas esas cosas En este vídeo Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya He cogido El corta hilos Más malo Que tengo Entre la caja de herramientas Macho ¿Qué me he cogido yo? Pues me has traído El corta hilos Más malo Que había Entre la caja de herramientas Sí, por favor Sí, porque esto es malísimo Ah, y también Un atornillador finito Para poder En una atornillar Aquí los tornillitos Porque si no No voy a poder Este debate No sé si Pasará el corte Pues si no Lo dejamos con una toma falsa Y ya está Luego ya Cuando ya tengo uno bueno Ya lo limpio bien Es el primer corta hilos Que había básicamente No me lo planteo mucho Bueno, este sería la clema Como te muevas tanto Estamos muy cerca Tienes que quedarte Quédate siempre Más o menos a esta altura Y ya está De acuerdo Venga Este va a tener que Hacemos montaje Macho ¿Probamos? Sí No, no, no Espera Vamos a probar Espera Para Aquí la posición que tenemos Es malísima Pero bueno Vamos a intentar Vamos allá Venga Dale caña Porque además Solo se me mueve la mano Perdóname Lo voy a hacer mejor Si me meto por aquí ¿Vale? Aquí lo voy a hacer mucho mejor Y así incluso se me ve un poco a mí ¿Se ve bien? Si te pongo así, sí Espera Te grabamos así Venga, vamos allá, ¿no? Sí, venga, vamos para allá Amén Amén Amén